Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, te saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es un motivo de gran alegría saludarte. Gracias por estar en contacto con nosotros. Dios es bueno y generoso. Nosotros te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos ahora seremos edificados por medio de la predicación de la palabra de Dios. Te reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos desde el 6 hasta el 8. Voy a leer ahí en la pantalla. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. La semana pasada comenzamos a estudiar acerca del testimonio de ser testigos de Cristo. Voy a definir aquí lo que el diccionario de nuestra lengua, la manera que define un testigo. Dice, persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Esto es muy, muy importante, amados, esta definición. Yo la leí la semana pasada, pero contiene un dato muy interesante para lo que el Señor nos reveló que estudiemos en esta noche. Como en forma de repaso, vamos a decir que vimos que Jesús eligió a doce hombres. Y según Marcos capítulo 3, versículo 14, podemos proyectar a Marcos 3, 14. Dice, estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Estableció de todos los discípulos a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primeramente para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Jesús dijo, como me envió el Padre, así yo también os envío. Id por todo el mundo y predicate el Evangelio. Eso no ocurrió por accidente, eso fue planificado por Dios. De que cada creyente sea un testigo de Cristo. Amén. Vimos y vamos a leer un poquito algunos textos que leímos la vez pasada en forma de repaso. Que los apóstoles cuando salieron a predicar entendieron que ellos fueron elegidos por Dios para ser testigos de Cristo. Por eso fueron expuestos a los milagros, las señales, las enseñanzas de Jesús, para que pudieran hablar con autoridad la palabra de Dios. Porque un testigo es una persona que puede certificar un hecho porque lo ha visto y ha oído. Pero voy por una línea de pensamientos, porque así me lo reveló el Espíritu hoy. Según esa definición, yo no me acordaba en realidad de esa definición. Salvo que me sentí ahí, estaba mirando las notas del mensaje anterior. Y me di cuenta que la definición, esa definición contiene el pensamiento que quiero compartir con ustedes. Yo tengo aquí en mis notas algo que es real. Dice que en la vida natural, un testigo en la vida natural. Yo estoy hablando de la vida espiritual, pero vamos a ir de lo conocido a lo desconocido, o sea, a lo revelado. Nadie decide ser un testigo. Nadie. A menos que una persona escuche una conversación de que alguien va a cometer un delito y comienza a espiar a esa persona y se convierte en testigo. Pero ya al escuchar que una persona va a hacer algo, ya es un testigo. Aunque decida ir, espiar a esa persona para poder comprobar que va a cristalizar o a consumar ese hecho. Pero un testigo, nadie decide ser un testigo. Un testigo no decide ver, no decide oír o estar presente en cualquier situación o momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo dice el diccionario. Además, la lógica lo dice. Yo puse aquí, ser un testigo es algo fortuito. Es algo que ocurre al azar. Estar en un lugar, sin usted querer estar, donde va a acontecer algo. Usted no sabe que va a acontecer, pero usted está ahí y frente a sus ojos pasa algo. Entonces, se convierte usted en un testigo. Yo digo que ser un testigo es algo fortuito, no ocurre al azar. O sea, por casualidad. O sea, ocurre al azar por casualidad. O sea, estoy en un lugar, como dije, donde acontece algo. El testigo no decide estar en ese lugar. Tampoco presenciar los hechos que han ocurrido en ese lugar. Así que es un accidente. Así ocurre en la vida natural. Ser un testigo es una experiencia, yo la llamo así, esas son mis palabras, circunstancial e involuntaria. Nadie decide ser un testigo. Es un accidente. Es algo fortuito. Es una circunstancia que usted vive. Pero en la vida espiritual no es lo mismo. En la vida espiritual, ser un testigo no es una experiencia circunstancial, fortuita. Tampoco es algo accidental, sino un acto soberano de Dios que incluye una elección y un propósito. ¿Están de acuerdo conmigo? Ni usted ni yo somos testigos de Dios accidentalmente. Como sucede en la vida natural. Todo lo contrario. El Señor, como dice, dice ahí el texto que leímos, y estableció a doce. Él estableció a doce. Él decidió que esos doce fuesen testigos. También preparó a setenta, que los envió de dos en dos. Y los envió a predicar el evangelio casa por casa, diferentes pueblos. Él lo decidió. El Señor decidió que tú seas un testigo. El Señor decidió que yo sea un testigo. Entonces, para que podamos ser testigos, Él decidió exponernos a su presencia. Nos dio ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Nos relacionó con Él. En el caso ya de nosotros, nos salvó a través del Espíritu Santo, manifestando su poder, manifestando su gracia. Hemos caminado con Él por muchos años. Conocemos, conocemos quién es el Señor. Usted no decidió eso. Pero Dios sí decidió eso. Lo decidió por usted. Vamos a seguir más adelante con ese pensamiento. Noten ustedes que para ser testigos, hubo de parte de Dios, en su soberanía, en su soberana voluntad, una elección. Nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo. Amén. Dice el Salmo que dio mandamiento para salvarnos. Yo les dije lo lindo que es el castellano. En castellano usa la traducción de la palabra venid. Venid. El Señor nos llama primero venid. Venid. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Venid. Es decir, venid. Cuando el Señor llama, el Señor envía. A todo aquel que el Señor llama, ¿qué hace? Lo envía. Por eso dice, estableció 12, para que estuviesen con Él. Tres años y medio con Él. Para que vean, para que escuchen. Ellos fueron testigos. Más adelante vamos a mencionar algunos textos. Pero escuchen. Nosotros no decidimos ser testigos de Dios. Ya dije, no es una elección ni decisión nuestra. Usted, yo puse aquí y me estoy adelantando. No testificamos para ser testigos. Testificamos porque somos testigos. Qué tremendo. Dios nos hizo testigos. Y para ser testigos, nos tomó. Ven. Ven, te voy a llevar para que tú veas. Para que tú oigas. Ven, conóceme. Ven, me voy a manifestar. Me voy a manifestar a ti. Para cuando tú hables de mí. Tú hables de las cosas que hemos visto y oído y palpado. Acerca del verbo de Dios. Porque la vida se manifestó. Y esa vida la hemos visto. Estuvimos con él en el monte santo. Decían ellos. Comimos y bebimos con él. Después de su resurrección. Fueron testigos. En la vida espiritual. El que no ha visto, no tiene nada que decir. ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces, si tú conoces a Dios, es porque Dios se ha revelado a ti. Y si Dios se reveló a ti. No hay opción. Eres un testigo. Ya van a ver. Somos testigos porque el Señor lo decidió en su soberana voluntad. Si lo decidió y es su voluntad. Entonces, no fue algo circunstancial, accidental o fortuito. Si no, algo planificado perfectamente y con propósito. Dios no actúa y luego piensa como nosotros. Todas sus cosas son planificadas con perfección desde la eternidad. En otras palabras, antes que Adán naciese, que fue el primer hombre. Ya Dios decidió que tú fueras un testigo. Llegado el cumplimiento, eres un testigo. Porque Dios así lo determinó. Lo decidió. En otras palabras, voy a repetir lo que dije anteriormente. No testificamos para ser testigos. Testificamos porque somos testigos. Escuchen. No nos hacemos testigos. Dios nos hizo testigos. Así que usted no puede decir. Yo no vi nada. Yo no escuché nada. Yo no estaba allí. Escuchen. Un testigo. El testificar en la vida natural es opcional. O sea, usted está en un lugar y usted ve, oye, un acto, algo que aconteció. Vamos a poner un ejemplo. Usted es testigo de un crimen. Accidentalmente, usted estuvo allí, en ese lugar, cuando aconteció y vio. Usted decide si testifica o no. Han visto en películas el empeño de la policía cuando hay un crimen que va, van, investigan primeramente a los familiares, a las personas cercanas. Y comienza, ¿dónde está usted ese día? Y bueno, que tenga una buena coartada, porque si se contradice, va a ser un sospechoso. Si la persona, si los asesinos fueron criminales, profesionales, como del narcotráfico. De la mafia, usted va a decir, yo, yo vi, pero yo no vi. Yo no vi nada. Usted dice, yo no vi nada. Porque si digo que vi, me sacan los ojos. Entonces, muchos testigos no testifican por miedo, por temor a represalia. Han visto ustedes cómo cuidan a los testigos, estrellas, como lo llaman, el testigo estrella, cómo lo cuidan. Han visto en películas cómo cuidan. Digo en películas, porque usted no está en una corte, no es abogado para saber cosas. No es policía, pero en películas se ve mucho. Porque los asesinos andan detrás del testigo para matarlo, para que no vaya a la corte a testificar. Y cómo el fiscal y la policía cuidan a ese testigo hasta el día del juicio. Si el testigo dice, no, 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 yo no vi nada, perdónenme que yo quise decir eso, pero no quise decir, no lo dije, qué sé yo. Ya dijo que había visto y después dice que no ha visto nada, porque tiene miedo. En otras palabras, en la vida natural, usted decide si usted quiere testificar de lo que vio. Es opcional si usted quiere. Pero en el reino de Dios no es si usted quiere, usted tiene que testificar. No es opcional, es un mandato de Dios. Fue algo planificado, no fue que yo pasé por allí y yo vi. Fue que Dios me llamó y me dijo, mirad, mira, ve, porque luego te voy a enviar. Como a esos, yo quiero que tú estés aquí y tú veas estas cosas para que tú luego vayas. En otras palabras, es un plan de Dios exponerte a los hechos que Él quiere, que tú hables a los demás. Ve, cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así le dijo Dios a aquel ex endemoniado. Pero vean ustedes, dijo, Señor, quiero ir contigo. No, 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 ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. ¿Para qué te liberé de los demonios? Ya van a ver, seguimos estudiando. Ahí me dice algo a mí. Este versículo me enseña algo. Que primeramente yo soy un testigo y después soy un mensajero. Primero un testigo, luego un mensajero. Ahí dice que estableció a doce para que estuviesen con él, digan, para que sean testigos. Y luego para enviarlos a predicar, que en este paso sería a testificar. Quiero que veamos algo en el libro de los hechos de los apóstoles. Allí donde nosotros leímos, Hechos capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante. Hechos 1, 1. Por favor, síganme que quiero mostrar algunas cosas aquí. Dice Lucas, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber, dice, de haber padecido, se presentó vivo. Se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables. O sea, cosas que no se pueden dudar. Apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense, duraron tres años y medio con Él, para, oigan bien, tres años y medio con Él, para ser testigos de su ministerio. Después de la resurrección, cuarenta días para que sean testigos de mi resurrección. La resurrección de Cristo no es un cuento de vieja, que se pusieron a hablar. Si hay un hecho que usted lo puede creer, que es indubitable, es que Cristo resucitó. Amén. ¿Saben por qué, amados? ¿Saben por qué? Miren, las personas que fueron testigos, los doce apóstoles, se creen que todos fueron mártires, murieron por el testimonio de Jesucristo. O sea, ¿quién va a dar la vida por algo que es mentira? O sea, usted puede hablar con convicción, con una mentira, hasta que su cuello está en peligro. Esta gente lo azotaba, los encarcelaba, los maltrataban. ¿Y qué decían ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pruebas indubitables. Sigan. Y dice, y estando juntos, les mandó que no, no fueran, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Seguimos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua más, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de nosotros. No muchos días. Entonces, los que habían, se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Apárense acá. Cuando los discípulos querían saber si el Señor en sus días iba a restaurar el esperado reino de Israel, porque todos los profetas hablaron que un hijo de David, el Mesías, se iba a sentar en el trono, iba a reinar para siempre. Y eso, ellos pensaban que Jesús lo iba a hacer de una vez. Ya sabían que era Jesús por el testimonio de los milagros, las señales, su enseñanza, la resurrección. Y dijeron, bueno, ya resucitó, ya se va, esto debe ser pronto. Y el Señor les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero me seré testigos, recibiréis poder, seréis capacitados para ir y ser testigos míos. ¿Y saben lo que yo aprendo? Oigan bien. Es más importante para Dios ser un testigo que tener revelación y conocimiento. Señor, revelanos, enséñanos. Bien, tú vas a estar pronto en el reino de Dios, revelanos, dice Dios. Dice, nos toca a vosotros, no se preocupen por revelación y conocimiento. Ocúpense por aquello para lo cual me revelé a vosotros, para ser testigos míos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos apela más tener revelación, nos apela más tener conocimiento, pero para Dios es de suma importancia más que cualquier otra cosa. Después de salvarnos, para Dios lo más importante que seamos testigos. Porque para eso nos salvó. Nos habló para dos cosas, para la alabanza de su gloria y para que testifiquemos de su grandeza y de su poder. Yo estoy aquí, yo estoy aquí por el trabajo de un testigo. Saben ustedes, el hombre que Dios usó para salvarme, que fue un hombre que yo amé mucho, fue un padre para mí. José Tejada se llamaba. Yo tenía 16 años cuando me habló de Jesús y unos meses después yo me bauticé. Él decía, él fue el que Dios usó porque yo salía con los pastores. Yo les he dicho muchas veces, yo salía a predicar el Evangelio porque me enseñaron a testificar y yo salía voceando por las calles y diciendo, vengan esta noche a escuchar al predicador Juan Radamés Fernández. Iba por todas las calles voceando. Y cuando la gente iba, pues el que andaba por las calles era el mismo predicador. Y se convertían 15, 10 personas y se bautizaban. Yo a los 16, 17 años. Así fue que yo me percaté de que yo tenía un llamado de Dios porque había saboreado el gusto de lo eterno. Porque no hay nada que traiga más satisfacción que llevar un alma a Jesús. Y después salía con los pastores cuando iban a un campo a predicar, me llevaban. Y andaba con los pastores para arriba y para abajo. Y ese José Tejada fue el que miró y me dijo, ¿sabes qué? Tú debes ir a prepararte para el ministerio. Y como que algo se despertó en mí. Y ahí comenzó Dios a llamarme. Y él decía, bromeando, ya cuando yo estaba en el seminario que yo viajaba a la República Dominicana, me decía, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante no predico más. Y yo, ¿y por qué? Porque todas las almas que tú salves, una parte me corresponden a mí. ¿Para qué voy a predicar? Porque allá decían que por cada alma que tú llevaras a Cristo, en la corona que Dios te va a poner en el cielo, te va a poner una estrella. Entonces decía, bueno, con todas las almas, ya yo me gané un pastor y el pastor va a ganar muchas almas. Así que imagina las estrellas. La corona tuya va a estar llena, dame la mitad. Y él decía eso. Ese fue ya con el Señor. Y ahí me di cuenta el llamado que yo tenía para servir al Señor. Entonces, hay tantas cosas en la vida espiritual que nos apelan, que ambicionamos, que preferimos. Si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Hay muchas cosas. No gustaría cantar, tocar un instrumento para Dios, tener revelación, tener conocimiento y todo eso es importante. No deja de ser importante. Pero las respuestas de Jesús no se metan en asuntos íntimos de Dios. Ustedes lo que tienen que hacer es su deber. Ustedes saben que por tres años y medio los llamé para que estuviesen conmigo. Y después, después de la resurrección, 40 días me vieron. ¿Ahora qué? Quédense ahí, sigan la instrucción, serán llenos del Espíritu Santo. Y vayan por toda Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros. Es más importante ser un testigo de Cristo que tener revelación y que tener conocimiento. Hay quienes tienen, van a un seminario, leen mucho, tienen mucho conocimiento y mucha revelación, pero nunca han llevado un alma a Jesús. Miren, yo me puse a contar en los primeros cuatro años míos en la universidad, o sea, cuando me, en el bachillerato en teología, que ese se llama, y en los cuatro años yo conté que 40 almas vinieron a Jesús por mi predicación. siendo estudiante, ocupado hasta lo último, pero salíamos a predicar. Y Dios me hizo pastor y me hizo maestro y me hizo profeta, pero yo extraño ser un evangelista, porque yo cuando era pastor me daban dinero para ser evangelista. Yo creo que a los 27 años, recuerdo que me dieron 33 mil dólares para una campaña evangelística aquí en Nueva York y tenía viejos ya que se estaban jubilando pastores que me ayudaban y yo pensaba por eso que yo era evangelista, porque me usaban como evangelista y bueno, de acuerdo al sistema de la iglesia venían las almas. Pero, ahora ustedes predican por mí, ¿no? No. Yo los cuido a ustedes si ustedes predican. Ahora sí. O sea, ya mis funciones han cambiado, pero si hay algo que yo extraño es eso, amados, porque no hay nada, nada que traiga más placer. Yo leí una historia que me conmovió en un libro y pasó aquí en Brooklyn que murió un evangelista, un hermano que predicaba mucho y por él vinieron muchas almas a Cristo, pero murió, murió. Entonces, cuando estaba en la funeraria, esto es una historia real, esto no es un cuento de vieja, ¿no? Cuando estaban todo el mundo ahí en la funeraria, entra un hombre, entra un hombre y lo ve y comienza a llorar, pero a llorar. Y la familia que estaba dice, ¿quién es este? Si la familia no estaba llorando y este que viene de fuera está llorando, pero a llorando a gritos. Entonces, vienen los familiares y Señor, ¿y usted quién es? ¿Qué era usted de él? Él era, él fue mi mejor amigo, mi mejor amigo, mejor amigo, sí, mi mejor amigo, porque fue él que me trajo a Cristo. Lo consideraba su mejor amigo, porque él fue el que me trajo a Cristo. Ahora estaba llorando porque se le fue el amigo. Estamos en Hechos capítulo 1. Vamos a seguir leyendo. Estábamos en el 8. Vamos a leer un poquito más adelante para no detenernos mucho, leamos los versículos 21 y 22. Dice aquí, dice, vamos a leer un poquito antes, 19, para que le dé el contexto. Ese Pedro que se levanta después de lo que leímos y Pedro dijo fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén hablando de Judas, que Judas se ahorcó. Sigan con el versículo 20 y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Está hablando de sustituir a Judas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, vamos a elegir el sustituto de Judas y dice, tiene que ser uno que entró y salió entre nosotros y fue testigo de la resurrección. En otras palabras, nadie puede ser apóstol si no es un testigo. Usted quiere ser apóstol pero no es un testigo. Usted quiere ser pastor pero no es un testigo. Usted no puede hacer nada si usted no es un testigo primero. Lo primero en la vida cristiana después de ser un adorador a Dios es ser un testigo de Cristo. Más importante ya leímos que tener revelación, más importante que tener conocimiento de Dios y de su reino es ser un testigo. Recuerdan ustedes en Juan 9 el ciego que Jesús lo sanó en sábado tomó lo de lo sanó y era sábado y llegaron los fariseos y entonces lo llevaron a juzgarlo. Entonces le dijeron tú eras ciego, sí, yo nací ciego y ¿cómo tú ves ahora? Bueno, ese hombre que se llama Jesús tomó lodo, montó los ojos y yo lo veo. Dicen dale gloria a Dios, ese hombre era pecador. Bueno, traen a los padres porque habían declarado que el que se declaraba, habían decidido que el que se declaraba simpatizante de Jesús lo excomulgaban, lo sacaban de la sinagoga. Entonces llamaron a los padres y les preguntaron ¿es ese vuestro hijo? Sí. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo ve ahora? Ah, no sabemos, pregúntale a él, está grandecito ya. No se querían meter en problemas, se pregúntenle a él y vuelven y llaman al ciego y le dicen ¿cómo tú ves ahora? Yo les he dicho un montón de veces que ese hombre llamado Jesús tomó lodo, me lo untó en los ojos y ahora veo. ¿Quieren ustedes hacerse discípulos de él? Y se enojaron con él, tú eres un hijo de fornicación porque hijo de pecado porque para ellos el que nació ciego era un maldito y tú vienes a enseñarnos a nosotros. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Qué tú crees de ese hombre que es profeta? Santos. Y al final de cuentas el hombre se vio un problema y dice mira, yo no sé si es profeta, yo no sé quién es él, yo no sé de dónde vino pero una cosa sé que antes yo era ciego y ahora veo. Por eso Dios obra en nosotros primero antes de hacernos testigos porque no hay nada más poderoso que un hombre convencido de lo que Dios y oyó acerca de Dios. Eso se llama el argumento que nadie puede refutar. Yo era drogadicto, yo era un perverso, yo era así y ahora tengo una nueva creación en mí. Amén. A mí los tratamientos, la psicoterapia y todos esos métodos no hicieron nada por mí alguien me habló de Jesús creí en Él y hace tantos años que no pruebo drogas no veo no veo pornografía no veo nada de eso fui liberado yo soy testigo de que Dios vive que Cristo es real una cosa sé que antes yo era ah y ahora oh amén porque Dios nos llama a estar con Él y nos prepara para ser discípulos estando con Él viendo las cosas y oyendo el mensaje para cuando Él nos envíe vayamos con convicción a mí nunca me he sido testigo he estado en un juicio pero ustedes saben las tramas de los abogados los abogados te hacen contradecir con preguntas y así sacan libre a los delincuentes y agarran a los testigos y dicen ok ¿a qué hora fue? y usted dice fue a las 10 y 5 más o menos y vuelven otra vez ¿a qué hora fue? a veces tú te contradices y entonces comienza no porque como si disparó así como la bala dio allá y vino acá y volvían para hacer contradecir yo fuera testigo le dijeron mira mira no me importa lo que usted analice yo estaba allí yo lo vi ese hombre lo mató y yo lo vi se acabó hay a usted lo que le dé la gana juez este con con sus artimañas y esos firmas no me va no me va a confundir a mí yo estaba allí y disparó en presencia mía si fue así o así o así lo mató se acabó ahora si usted comienza como usted no 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 yo creo que hasta el abogado se convierte a usted si usted le dice eso fue así y fue así y fue así estuve allí y lo vi si fue a las 10 y 5 o a las 10 y 10 no me importa yo lo vi estuve allí disparó yo lo vi se acabó convicción nadie puede refutar a un testigo convencido nadie lo puede hacer contradecir él lo vio él estuvo allí pasemos a hechos a hechos capítulo 10 26 comencemos con el 12 hechos 26 12 en adelante ocupado en esto estaba narrando Pablo delante de rey agripa y feliz y los demás como estaba siendo juzgado en cesarea y se ocupaba de esto iba yo a damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes sigan y cuando a mediodía o rey yendo por el camino vi vi que pasó vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos los otros en tierra oí una voz que me hablaba diga escuchó y decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te dar coces con telaguijón y yo entonces dije quien eres señor y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate escuche ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti párense ahí no me sigan déjenmelo ahí pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para que tú seas ministro y testigo de las cosas que viste y oíste la palabra para habla de propósito Dios no te se apareció a ti y te salvó para vaciar el infierno para decir uno más que lo saco del infierno tampoco te te salvó para llenar el cielo te salvó para que tú hables para eso se te apareció para que tú seas un testigo para que tú hables de las cosas que él te ha mostrado diga para eso se me apareció Dios amados es el testimonio de Dios el que el que transforma metras vidas el que nos convence el Espíritu Santo nos convence de pecado de justicia y de juicio pero lo hace por medio del testimonio el poder de la palabra metras vidas porque ese Saulo de Tarso voluntariamente se ofreció para destruir el camino de Cristo y iba a Damasco a destruir a la iglesia pero por el camino se le apareció Cristo y cuando él vio y oyó y pasó lo que pasó en él entonces se convirtió de blasfemo perseguidor e injuriador al testigo más poderoso de Cristo amén del aplauso amén no hay ninguno de los apóstoles que tengan más convicción que Pablo Pablo era un hombre que usted decía Dios mío que hombre es este y yo quiero decirte una cosa eso lo digo yo el milagro más grande del Nuevo Testamento no es no es oígalo bien no es la resurrección de Lázaro no es la resurrección del hijo de la viuda de Nahí no es la resurrección de la hija de Jairo escúchalo para que te te vas a asustar ahora el milagro más grande no fue la conversión de los tres mil el día de Pentecostés tampoco de los cinco mil en el día de Pentecostés el milagro más grande del Nuevo Testamento fue la conversión de Saulo de Tarso ¿saben por qué? porque ese era no solamente pecador blasfemo perseguidor injuriador enemigo de Cristo pero Dios se le apareció para hacer de él el hombre más útil en el reino de Dios no creo que nadie ha superado a Saulo de Tarso después de Jesús como instrumento de Dios la conversión de Saulo confundió a los líderes de Israel porque él era uno de los fanáticos más grande posiblemente fanático más grande como lo de yo era fariseo y bueno dice yo tal que perseguía la iglesia no creen ustedes que Pablo ganó en su ministerio más de 8000 personas entonces más grande que los 8000 que se convirtieron en los dos sermones de Pedro ahí en el Pentecostés y más que eso llevó el evangelio al mundo entero escribió esas cartas que como nos han edificado pero que milagro convertir a este hombre que tiempo duró Pablo para ser un fariseo fanático enemigo de Cristo muchos años y el Señor en media hora ahí cambió su vida para siempre le dio una vida nueva lo hizo testigo amén para eso te me apareció apliquemos eso a nosotros para eso Dios se te apareció a ti y a mí para hacernos testigos tú dices ay pastor yo no lo sabía pues esta noche lo sabes para eso para que tú le hables al vecino y a la amiga miren miren yo estoy aquí porque me habló un testigo tú estás aquí alguien te tuvo que hablar y a ti y a ti te habló alguien te habló alguien algunos dicen yo nací en la iglesia no en la iglesia no 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 nace nadie usted nace en el hospital o con la partera no en la iglesia porque aún aquellos aquellos hijos nuestros que heredan la fe tienen que tener un encuentro con el Señor y si tiene un encuentro con el Señor porque Dios no tiene nietos Dios tiene hijos y si tienen un encuentro con el Señor ya son testigos ya pueden hablar escuchen Dios amaba a Pablo y decidió salvarlo por gracia pero la razón por la cual se le apareció y se le manifestó visible y audiblemente fue para hacerlo un ministro y un testigo de lo que vio y oyó escuchen Dios elige por gracia pero siempre la gracia implica un propósito Dios elige por gracia pero en el contexto que estamos hablando la gracia es para que tú seas un testigo nosotros nosotros damos gracias y cantamos porque el Señor nos salvó por gracia y lo celebramos y lo festejamos y amén gloria a Dios me salvó me salvó pero Dios dice ¿y para qué te salvé? para que tú vayas a salvar a otros si de gracia recibiste dad de gracia escribí no hay gracia sin propósito que yo dije tampoco hay propósito sin gracia vuelva dígalo conmigo no hay gracia sin propósito tampoco propósito sin gracia la gracia nos honra la gracia nos favorece la gracia nos distingue pero Dios no nos dio la gracia para distinguirnos sino con un propósito la gracia nos beneficia pero Dios dio la gracia simplemente para beneficiarte sino porque tiene un propósito contigo lo he dicho muchas veces recuerdan ustedes el caso de Esther Esther era una huérfana que su primo la adoptó Mardoqueo y saben las circunstancias en el libro de Esther Basti Basti deshonró al rey y los consejeros aconsejaron al rey quisiera voy a decirlo en el lenguaje de hoy un concurso de belleza para elegir entre todas las doncellas hermosas una que sea reina y saben ustedes que que Esther fue llena de gracia dice la Biblia delante de los ojos del de Eunuco y de los demás y delante del rey Israel eligió y yo me imagino que ella estaba allí como la cenicienta bendiciendo al dios al dios de Israel porque una mujer huérfana reina del imperio no de un reino del imperio de los persas que gobernaba el mundo entero y un día recibe una un anuncio de que Mardoqueo su padre está en la puerta del palacio vestido de cilicio y ceniza y eso estaba prohibido ese hombre está loco como es posible y mandó a buscar un un vestido para él y lo mandó para que se vistiera bien y dejara eso y él él le manda un mensaje a ella ella ignoraba que había un decreto contra su pueblo y Mardoqueo le dice no sabes que hay un decreto contra nosotros y tú crees que te salvarás porque porque eres reina tú también eres judía y el decreto es muerte a todos los judíos no te vas a salvar porque estés en el palacio y entonces le dice si tú no haces nada respiro y liberación vendrá de algún lado pero hay de ti porque para esta hora Dios te trajo el reino en otras palabras Esther era un recurso de Dios para salvar a su pueblo y por eso la hizo reina pero ella estaba allí y tú también ay aleluya Cristo me salvó me salvó me salvó y para que te salvó para que salte y brinque no para que seas un testigo de Cristo de las cosas que tú has visto y tú has oído para eso te salvó no significa que no te salvó para que goces ni gózate delante del Señor gózate disfruta alábalo por su grandeza y su poder porque eso es parte también de la gracia pero tienes que entender que no hay gracia sin propósito escuchen quiero que proyectemos allá a Hechos capítulo 10 vamos a comenzar a leer desde el 34 rapidito Hechos 10 34 vamos a leer rápido quiero llegar a algo esto fue Pedro en casa de Cornelio recuerden ustedes Cornelio el sentido no romano que tuvo un sueño que fuera a buscar a Pedro y fueron a buscar a Pedro recuerden ustedes Pedro estaba orando y tuvo la visión Pedro mata y come entonces él oye a Dios porque oyó la voz de Dios que le dijo hay unos hombres vienen por ti no dudes ir con ellos porque yo los he enviado Cornelio le explica que estando ayunando y orando un ángel se le apareció y dijo y le dijo ve a casa de Simón el Curtidor que está en tal lugar y allí hay un hombre llamado Pedro dile que venga y él te va y él te va a hablar y entonces Pedro llegó allí entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sigan conmigo sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él escuchen ahora y nosotros somos testigos de todas las cosas oiga bien de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero sigan a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo atención sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos parense ahí Dios no eligió a todo el pueblo para testificar sino a nosotros no a todo el pueblo a nosotros nos 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 estuvo con el tres años y medio nos expuso a su presencia a sus milagros a sus palabras y estuvimos con él después de la resurrección comimos y bebimos con él pero aquí yo quiero que ustedes vean esto no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano los testigos son ordenados de antemano no es que por casualidad llegaron allí y vieron un hecho no, 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 no no fue un accidente como dije al principio del mensaje fueron ordenados para ver fueron ordenados para oír fueron ordenados para ver a Dios obrar para ver a Cristo porque Dios les puso a la grandeza de su poder y al poder de su palabra para que hablen para que testifiquen acerca de Jesús no a todo el mundo llamó Dios a ser testigos pero te llamó a ti y tú no puedes decir ay yo no voy a ir porque yo soy tímido yo tengo miedo bueno los doce también estaban sentían muchas cosas pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y el de nuevo y el de nuevo pero quiero que ustedes graben que no a todos el no a todo el pueblo sino a nosotros nos eligió para hablar de eso en otras palabras porque no al pueblo porque no todo el mundo vio lo que nosotros vimos Dios Dios no va a mandar a un ciego de un sordo Dios manda a los que vieron el que no ha visto a Dios no puede hablar de Dios pero el que ha visto a Dios puede hablar de Dios amados cuando Dios decide que se adore a Cristo si aquellos que fueron llamados a adorar a Cristo no adoran a Cristo las piedras adoran a Cristo porque él lo dijo si estos no adoran las piedras van a adorar y yo digo lo mismo si Dios ordenó que tú seas un testigo y tú no eres testigo Dios hará que las piedras hablen y vas a perder la honra de hablar de Dios de hablar de Cristo no es difícil ser un testigo porque usted lo único que tiene que hacer es hablar de lo que usted ha visto y oído cuando usted cuando usted dé testimonio no hable ¿sabe qué? allá en la iglesia hay un hermano que era drogadicto y Cristo lo liberó no, 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 no diga lo que Dios hizo en su vida no hay testimonio más poderoso que tu vida habla de tu vida lo que él hizo en mí y tú dices bueno que el milagro conmigo no es tan grande o acaso hay un milagro más grande que hacerte nacer de nuevo amén amén fuego de Dios eso es lo que necesitamos lo que tenían esos doce fuego de Dios yo les hablé de que cuando alguien del crimen organizado sabe que hay un testigo tratan de matarlo si ustedes leen el libro de los apóstoles se van a dar cuenta como el diablo quería matar y silenciar a los testigos vamos a leer algo hechos capítulo 4 primeramente desde el 14 por ahí para que vean el contexto viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos y no podían decir nada en contra o sea eso fue cuando Pedro y Juan sanaron a aquel hombre en la puerta del templo entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo que haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha con ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar sin embargo oigan para que no se divulgue más entre el pueblo óiganlo bien aquí están los mafiosos sin embargo para que no se divulgue más entre el pueblo que dice amenacemosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre o sea Jesús yo quiero decirte esta noche que hace tiempo que el diablo ha tratado de silenciarnos no lo ha hecho a través de amenazas pero lo ha hecho con apatía con indiferencia con adormecimiento con conformismo porque querían matar silenciar a los testigos que teme el diablo sigamos hasta el 20 y llamándolos escuchen les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús quieren silenciar así que hacen los mafiosos los matan a los testigos para que no hablen que teme el diablo a que teme el diablo que tú digas lo que tú has visto de Dios eso le teme el diablo el diablo le teme que tú hables lo que Dios ha hecho en ti no lo calles cuántas cosas usa el miedo la timidez el conformismo tantas cosas para condicionarnos más Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque dice obedecer porque Dios los mandó y por todo el mundo sean testigos el 20 escuchen porque no podemos diga conmigo no puedo no puedo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído no puedo mátenme pero no puedo encarcelenme pero no puedo tápenme la boca y hablaré zapateando pero no puedo callar lo que yo he visto y oído acerca de Cristo ¿saben por qué amados? porque Dios tiene un testigo ya ordenado predestinado para ser el instrumento para salvar a muchos en otras palabras a mí me salvó o sea a mí Dios es un hombre llamado José Tejada si José Tejada no me habla usted dirá ¿te habla otro? no, no, no Dios determinó que el testigo para mí fuese José Tejada y el testigo para ti pudo ser cualquiera en otras palabras en ti hay un depósito en ti hay un propósito Dios determinó que tú seas el testigo para salvar al vecino al amigo al compañero en la universidad si tú te callas no se va a cumplir el propósito contigo Dios determinó que tú seas el testigo porque 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 no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído es que no podemos I can't I can't no puedo no podemos pero tú tú dices tú a veces yo todos los contrarios yo no puedo predicar yo no he podido predicar yo no me he interesado en predicar yo no he sentido eso de predicar esto no es un asunto de sentirlo o no sentirlo cuando tú te montes en un avión y tú veas a alguien aquí y alguien aquí y ese viaje largo búscale una conversación no es tan no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil miren amados han oído hablar del evangelista el evangelista Moody Moody miren Moody bueno un día voy a contar la historia pero Moody su deseo era hacerse rico vendiendo zapatos y Dios lo llamó muy bien y él se propuso oígame para ir al grano él se propuso no ir a la cama nunca en su vida sin hablarle por lo menos a un alma de Cristo y todos los días por lo menos a uno le hablaba porque se lo propuso en su vida pero un día había en Chicago un mal tiempo y estaba lloviendo a cántaro como decimos y por arreglando campañas evangelísticas al asunto que se le fue el día y cuando se iba a acostar ya tenía ropa de cama y oyó la voz que dice Moody hoy no le has hablado a nadie de Cristo estaba en pijama dice ay señor y hace así y rueda la cortina y ve el agua cayendo a torrente dice Dios mío yo no puedo ir a la cama sin hablarle a alguien de Cristo y no veo a nadie estaba en la calle solitaria dice se vistió y se puso así en la puerta de su casa del edificio donde vivía y de momento viene alguien con una sombrilla dice aquí llegó el hombre entonces dice señor me puede cruzar la calle con la sombrilla claro que sí entonces la sombrilla dice sabe usted que Cristo le ama sabe que murió por usted en la cruz del Calvario dos o tres cuadras ya estaba haciendo la oración del pecador llegó a su casa empapado pero dice le hablé a alguien de Cristo aleluya amén amados yo quiero eso Cristo en el corazón es un volcán en erupción usted no puede callar no puedo dejar de decir yo necesito eso no es difícil miren que fácil es predicar el eunuco que hizo Felipe se acercó al eunuco oye entiende lo que lees ya ahí está la conversación y Jesús la mujer samaritana dame de beber es fácil hacer una conversación fácil comienza a hablar con la persona de lo que sea si le gustan los yankees hable de los yankees y la mitad de los yankees usted le saca una alegoría de algo de béisbol y le habla de Cristo sabes tú que honró más grande lo dio Jesucristo amén y si le gusta el fútbol tú sabes que el diablo tenía el balón y nadie se lo podía quitar y de momento vino Cristo tin, tan, tan, tan gol háblele al pecador en su contexto pídale agua como hizo Jesús a la mujer samaritana se está leyendo usted entiende lo que lees ay está arme una conversación y diríjala para hablarle de Cristo y no se preocupe por lo que usted va a decir porque el que lo envía le dice no te preocupes por lo que has de hablar porque el Espíritu Santo pondrá palabras lo dice en my Bible mi Biblia lo dice propóngase tristemente yo mi ministerio consiste en oficina en llamadas en cuantas cosas pero usted está ahí ahí en su oficina en el tren en el autobús en la oficina del médico donde el dentista en el ascensor o elevador antes que llegue al piso de ella digale algo ¿sabes qué? Cristo te ama como te veas rostro Santo Dios recuerdo que cuando éramos muchachos salimos a predicar una vez estamos en un campamento y salimos a predicar estaba lloviendo todo lo que da y entonces llegamos a una casa y yo empapado así de agua y llego y toco la puerta y viene yo vine aquí para decirle que Cristo le ama que Cristo murió por usted cuando me vieron así se quebrantó la persona se quebrantó porque Dios que este yo jovencito que este muchacho con este aguacero empapado con urgencia le decía ore al Señor podemos seguir pero el diablo logra a veces matar algunos mató a Esteban pero Esteban murió testificando así me quiero yo morir hablando de Cristo Esteban el primer mártir eso es lo que significa testigo en la vida mártir murió testificando de Cristo que lindo sería morir testificando de Cristo mire todas las amenazas no hay opción somos testigos no hay opción fuimos llamados no hay opción para eso se nos apareció algo va a suceder algo va a suceder Dios está tramando algo este es el año de las grietas y hemos no hemos testificado por años y esa grieta es grande pero el Señor va va a reconstruir y va a arreglar va a reparar esa grieta y cada miembro de la majestad de la esperanza incluyendo los niños van a ser testigos de Cristo han oído ustedes hablar de los valdenses los valdenses eran cristianos en la edad media ahí que estaban entre las montañas de entre Italia Francia esas cosas que eran perseguidos por la iglesia católica el papa inocencio tercero mató un millón de valdenses y alvirgenses que eran cristianos evangélicos y lo perseguía la iglesia por eso y ellos vivían oigan bien ellos como les estaba por los perseguían vivían en cuevas yo he estado en Italia en las cuevas donde ellos se metían para sobrevivir entonces se disfrazaban y como tenían que sobrevivir andaban en en burros en asnos vendiendo en las plazas vendiendo nadie sabía que ellos eran valdenses pero ellos se escondían y ellos escribían a mano trozos de las escrituras Juan 8 Juan 3 texto con 5 o 6 texto entonces mientras estaban vendiendo su mercancía le daban a la gente un papelito y se iban entonces la gente leía a Juan y le dice de tal manera amó Dios al mundo así predicaban ellos escondido claro cuando lo tomaban los mataban ya le estoy diciendo que un solo papa mató cientos de miles ¿saben qué amados? ustedes han oído hablar de los espartanos las mujeres espartanas dice que dice que sus hijos para una mujer espartana tener un hijo era un soldado para la guerra pues los valdenses a los niños desde que crecían le decían ustedes serán misioneros de Cristo o no seréis nada todos los días se lo repetían ustedes serán misioneros o testigos de Cristo o no seréis nada se lo metían por acá cuando crecían eran testigos de Cristo y su sangre era como semilla el diablo mataba a uno y se la mataban cien por el testimonio de ese pidámosle a Dios que nos devuelva ese espíritu que tenían nuestros hermanos dale un aplauso al Señor amén amén vengan los músicos cantemos al Señor nuestro Dios Padre gracias necesitábamos estos mensajes Señor hemos tenido revelación conocimiento nos como ovejas hemos nos hemos engordado de tanto que hemos recibido pero Señor perdónanos porque hemos dado poco muy poco no hemos compartido Dios mío cuántas vidas han muerto Padre cuántas vidas vecinos nuestros han muerto y no le hemos hablado de Jesús Dios mío cuando alguien llama 911 y dice hay un fuego en esta dirección al instante vienen los bomberos corriendo tocan la bocina y todo el mundo se echa a un lado llega también la policía extienden las escaleras entran con urgencia exponen sus vidas en medio de las llamas porque oye los gritos de la gente en los edificios diciendo por favor que alguien se apresure nosotros vemos que la gente se está quemando o se va a quemar en el infierno y no hacemos nada cuando alguien llama 911 que haya una persona que le dio un infarto viene la ambulancia mete a la persona y todo el mundo le abre paso y entran corriendo al hospital los hombres saben cuando cuando la vida humana física está en peligro todos se movilizan y en el hospital corren en todas las direcciones con la camilla para llevarlo a cirugía nosotros vemos a la gente parece que no creemos que hay un infierno Dios mío perdónanos Padre perdónanos Señor vivimos como si no hubiera un infierno y si no hubiera un cielo y la gente o va para el infierno o va para el cielo y depende Señor ya tú elegiste ya tú eres soberano pero tú nos elegiste a nosotros para que vayamos a esas vidas hay urgencia hay un 911 la gente la gente se quema la gente se muere por favor Señor que nos apresuremos danos el sentido de urgencia enciéndenos Señor para que vayamos con santa pasión hablar a los perdidos de lo que hemos visto acerca de Jesús por favor despierta en nosotros el fuego del testigo y así llévanos a nuestros hogares que no olvidemos ese compromiso ese propósito no tenemos opción tú nos hiciste testigos y estamos y nos hiciste la orden de testificar iremos Señor en el nombre de Jesús cuantos le quieren decir al Señor iremos amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos www.elamanecer.org favorito Gracias.